Feria de Saberes y Oficios La Granja Escuela de Tove es un proyecto de aquí, de la Asociación Cultural Río Grío Estamos en la plaza del pueblo, a tope de trabajos, una máquina de aventar, Pedrosa del Rey y Valladolid, pues hay que ir allí a comprar alguna otra Sí, igual el hombre te hace una medida Con una mano, como los chulos de Madrid Cambias de mano O con las dos Mira, mira como cae el trigo Qué estilo tiene Elías, eh Cómo avienta los dos bandas Perfectamente Oye, ese estilo Muy bien Primero con una mano y luego con la otra Cómo se nota que aventabas en tu juventud Te ha tocado mucho aventar, eh Mira, mira como cae el trigo ya Bien conservado, fabricado de piedra de Siles Del Peres, del Peresiles Algunas de estas piedras Con sus ruedas de hierro El nuevo otro jugador No ha tirado ninguna Trabajo salabescos en cerámica Esto para ponerlo en el horno de las cosas, hay cristal encima y abajo han puesto como dos forradas de cuerdas, las alfareras del futuro, fabricándose una toza para el café. Es un alfarerío de torno, es un alfarerío de torno, es un alfarerío de torno, 900 gramos los 5 ganadores mejores orteranos de mieles, 5 y medio, ganador a Maribel con 5 y medio, el otro ha pesado 900, bueno pesa más, pesa más de un kilo, pues que extraño el premio a ti, oye, te lo han regalado, pero no, no lo has querido tú en tu cuarto, ¿verdad? No, pero la quería el vecino. Alfonso no sabe que es bonita cuál es, no, la que te guste más, podría haber bajado yo la venida, no, la que da en el premio, Ruth, la maceta más bonita cuál ha sido, lo más bonito es la forja. En la puerta de la peña JV, el herrero de Miedes, trabaja la forja del día. Buen sitio para poner la revía, señor herrero, en la peña asistiré las cervezas al lado. Bonito sonido el del golpeo en el yunque. Auténtica forja aragonesa. Y la puerta de la peña se abre y se cierra, saliendo con cervezas el valenciano. Ha tirado aquí el carbón. Con un martillo golpea otro y ha abierto para anclarlo en la pared. Abriendoce la sal de la coplada para anclarla. Abriendoce la llanta para soldarla y entrarla en la pared. Abriendoce la sal de la peña. 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 El ayudante. ¿Qué estás fabricando ahí? Esto es una jardinera, ¿vale? Vamos a poner aquí luego un fiesto. Ah, muy bien, una jardinera. ¿Y para el agua luego? ¿Por dónde caerá? El agua habrá que hacer algún agujerito, ¿no? Ay, ay, ay. Oye, que te queda bien. Te queda muy bien, te favorece, ¿eh? Este sillero de Ateca no me conoce más que tú. Labores, abanico. Eso que es la chosa, no hay que ir. Es un móvil de la chosa. El 16 de demiebre. Allá está procediendo al reparto del chocolate. Junto a la puerta de la peña J1. A ver, que no se caiga el chocolate, Ostecha. Y ya está la maestra jabonera repartiendo el chocolate. Anda, anda. Haces a todo, ¿eh? Hortensia, haces a todo. La más estabilada que sabes hacer jabón y chocolate.